José Luis Chacón Méndez es el nuevo director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Este día, durante un evento protocolario llevado a cabo en el auditorio del museo, fue entregado de manos de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, el nombramiento oficial. En ese sentido, declaró, el objetivo será trabajar para todos los ciudadanos y visitantes que utilizan cada una de las instalaciones. La Fundación de Parques y Museos tiene que ser para el pueblo y por el pueblo. Tiene que ser directamente trabajando con todas y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. Estamos estudiando, haciendo un diagnóstico. Queremos ver, primero que nada, cómo está el tema turístico. Recordemos que la Fundación se basa en que lo que recauda en los distintos parques es donde se hace el pago de la nómina, obviamente, se hace el pago de todos y cada uno de los servicios y también el pago de becas. En el año 2020, 2021, los números que nos mostraron, son números que realmente fueron muy malos. Este 2022 está en plena recuperación. Yo estoy seguro que el trabajo que tenemos que hacer es precisamente ir a promocionar mucho todos los parques, Chancaná, Punta Sur, San Gervasio, Museo, y de esta manera tratar de tener mayor recurso para que ese recurso sea utilizado en la ciudadanía. Cuestionado sobre si existirán cambios, dentro de la Fundación respondió, seguirán en análisis. Sería muy aventurado decir que si vamos a hacer cambios o no. Yo calculo que vamos a estar primero checando los perfiles, el trabajo de cada uno. Nosotros debimos trabajar para todas y todos los cozumeleños, sin ver ningún color más que trabajar con la visión que tiene nuestra gobernadora y eso es lo que vamos a estar llevando a cabo. Vamos a hacer un análisis y posteriormente tomaremos las decisiones pertinentes. Chacón Méndez aseguró, se buscará que continúen los beneficios para los cozumeleños. El objetivo es acercar a la Fundación a los estudiantes, acercar a la Fundación a todos los ciudadanos. Queremos ver que el cozumeleño cuando vea el museo, cuando vea Chancaná, cuando vea Punta Sur, cuando vea San Gervasio, digan es mío, es nuestro y estén contentos, estén felices de estar yendo a visitar cada uno de estos lugares porque insisto, esta Fundación es para y por los cozumeleños, es para y por las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro municipio.